Si piensas viajar a Perú en las próximas fechas, es importante que sepas que debes llenar un formulario de declaración de salud para poder ingresar a su territorio. Acompáñame en este podcast y te enseñaré paso por paso cómo llenar este formulario. Acompáñame. Bienvenidos a este turismo podcast. Soy Aldi Rodríguez, contento de poder compartir un episodio más con ustedes. Esta vez para enseñarles a llenar el formulario digital para poder ingresar a Perú. No importa que usted sea ciudadano peruano o extranjero. Deben de llenar este formulario para poder ingresar a su territorio. Quiero destacarle aspectos puntuales. Lo primero es que este formulario debe ser llenado dentro de las 72 horas antes de usted viajar. No puede llenarlo antes. Puede en el margen de las 72 horas antes de usted viajar. Deben de llenarlo todos los pasajeros sin importar la edad. Respecto a los demás requisitos, es bueno que se mantenga actualizándolos. El formulario no cambia porque un formulario que permanece así. Pero los requerimientos y los permisos y si está permitido que un ciudadano X entre a Perú o no, eso es algo que debe mantenerse actualizándolo con la embajada, principalmente del país donde usted reside y donde usted va a viajar. Pero hasta el momento estaban exigiendo una prueba negativa del COVID PCR o de antígeno presentada en el lapso en el margen de los 72 horas antes de viajar. Respecto a los menores de 12 años, ellos establecían que simplemente con un registro de salud diciendo que estaba bien el menor era suficiente. Eso es algo que ustedes, como les repito, puede variar de un país a otro. Lo que voy a mostrarle ahora es cómo llenar este formulario digital. Así que vamos a ver. Bueno amigos, aquí estoy en la página oficial, la que ustedes deben acceder para llenar esta declaración jurada de salud y autorización de geolocalización. La dirección es djsaludviajero.minsa.gov.pe. Pero para que ustedes no se compliquen, estaré dejándole en la descripción del video el enlace para que no entren a ningún otro formulario con alguna confusión o páginas que buscan robarle datos a los viajeros al momento de llenar estos formularios. Quiero hacer rápido, de manera simple, antes de comenzar a llenar el formulario, recordarles que nosotros en nuestro canal tenemos los formularios para poder entrar a España, a Brasil, a la República Dominicana, requisitos a diferentes destinos. Así que por favor, si usted no está suscrito, suscríbase a este canal, activa la campanita porque tenemos siempre informaciones fiables y muy importante para ustedes al momento de dejar. Así que suscríbase, activa la campanita y si el video le gustó un like, por favor. Vamos a llenar ya este formulario. Bueno, aquí lo primero que me dice es búsqueda de persona, nacionalidad. Aquí está la página. Yo lo que voy a hacer es que la voy a buscar. En este caso, esa. Lo pueden, con escribir la letra le puede salir de manera rápido. Voy a poner República Dominicana. Aquí, en el caso de, sería el tipo de documento, tipo de documento. Yo voy a poner pasaporte, y aquí el documento requerido. Voy a colocar un, datos ficticios para poder llenar esto y sea mucho más fácil. 3, 4, 4, 0 para recordarlo cuando vaya a llenarlo. Aquí lo que voy a poner es mi fecha de nacimiento. Primero, para más facilidad, busquen el año para que no se le complique llenar este formulario. Luego, su mes. Luego, su día de nacimiento. Verifica que todo esté bien. Le dice el llenado del presente formulario es condición previa para la autorización del ingreso al avión. Es decir, que se lo van a solicitar antes de usted abordar el avión. Vamos a darle a buscar. Y ya aquí tenemos. Lo primero que vamos a completar es la información general. Aquí me habla. Tipo de documentación del país. El número. Ya lo está seleccionado ahí. Pasaporte y demás. Apellido paterno. Apellido materno. Nombre. Género. La fecha de nacimiento. La fecha que usted va a arribar a Perú. Si es un viaje internacional o si es un viaje nacional. El país de procedencia. El departamento de destino. La provincia de destino. Y el distrito de destino. Número de teléfono fijo de contacto. Número de celular de contacto. Aquí le habla de un correo electrónico. Información del domicilio real. Cuando habla. La información del domicilio real. Es donde usted va a estar en Perú. Indique a las personas quienes estarán acompañándole en ese domicilio real. Apellido paterno. Materno. Todos los detalles. Aquí le habla de síntomas de familiar o acompañante. Y enfermedades de familiar acompañante. Voy a llenarlo. Para luego entonces mostrarle cómo pasar al siguiente paso. Ya he completado amigos los datos que les dije que iba a llenar. Aquí con no hay ninguna novedad. Excepto que sabe que tienen que tener un número fijo de contacto. Sería donde usted va a estar. Allá en Perú. Yo recomiendo que si van a un hotel pongan el número del hotel. Un número celular de contacto. El correo electrónico. Sumamente importante. La información de domicilio real. Yo puse que iba a Lima. Aquí usted debe indicar las personas que estarán acompañando su domicilio. Miren en esta parte donde indique la persona con quien estará acompañando su domicilio real. Que yo después que coloco los datos de esa persona. Le debo dar agregar. Miren aquí me va. Se me va a mostrar. El nombre. Y la edad. Los detalles. Si quiere agregar más. Lo sigue escribiendo aquí. Y le va a seguir agregando las personas que estarán con usted compartiendo el domicilio. Y si hay más de una persona usted lo va agregando aquí. En lo que debe de hacer. Entonces yo aquí ya tengo antecedentes de salud. Y le pregunta. ¿Usted ha tenido contacto con alguna persona enferma del COVID en los últimos 14 días? No. ¿Usted ha tenido indicación de aislamiento cuarentena de los últimos 14 días? No. ¿Actualmente usted presenta alguno de estos síntomas? Si usted no presenta ninguno no tiene que seleccionarlo. Acepto la geolocalización de mi celular declarado. Eso es para la parte de su celular donde usted la ubicación donde usted va a estar ubicado. Para que sepan dónde usted está y lo puedan rastrear si usted se movió de un lugar a otro. Yo espero que Perú entienda que esto lo estoy haciendo para que ustedes puedan completarlo también. Declaro bajo juramento que los datos registrados en la presente aplicación son fidedignos. Términos legales y declaración. Es bueno que lean estos datos para que ustedes tengan conocimiento de todos los detalles. Nunca dejen de leer estas informaciones. Mucho más si ustedes van a viajar. Ya luego verifico que todo esté bien y le doy a registrar. Ya aquí me sale la declaración jurada de salud y compromiso para comunicar a la autoridad de salud. Miren cómo sale la información. Yo a Udi Rodríguez Almonte con el pasaporte. Puso un pasaporte ficticio con domicilio, línea, distrito, provincia, departamento de Lima, teléfono fijo, celular, correo electrónico. Declaro bajo juramento que conforme al estipulado por la resolución ministerial no he tenido contacto con personas enfermas del COVID. No he tenido indicación de aislamiento cuarentena a 14 días. Aquí le dice síntomas ningunos. Me comprometo a comunicar a la autoridad de salud de mi jurisdicción cuando se presente sintomatología compatible al COVID dentro de los 14 días de la llegada al país. Asimismo, me sujeto a la disposición que emita la autoridad sanitaria correspondiente. Y aquí detalla todo lo detalle. El caso comprobarse falsedad. Esto es muy importante, señores, porque es una declaración jurada. En caso de comprobarse falsedad alguna, la autoridad correspondiente podrá someterme a las acciones contempladas en el artículo 427 del código penal. Así que tengan mucho cuidado con las informaciones que suministran aquí. Aquí le sale el código QR, que es lo que usted va a entregar ya a la aerolínea cuando vaya a viajar a Perú. Aquí lo puedo descargar o lo puedo imprimir. Siempre recomiendo primero descargar. Si usted no tiene necesidad de imprimirlo, pues usted lo lleve en su celular y lo muestra en su celular. Ya para personas mayores, ustedes lo pueden llenar y lo envían con eso. Vamos a darle a descargar. Miren, aquí está ya. Me lo descargó en el PDF. Voy a cerrar esta parte aquí. Es el mismo documento. Entonces, mi recomendación, si es una persona mayor, pues ustedes se lo entreguen una hoja en un documento impreso, pero usted lo puede llevar en su celular. Así cuidamos el medio ambiente. Así se le hace mucho más fácil también a usted. Bueno, amigos, espero que le haya sido de utilidad este video. Por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, nosotros siempre respondemos en nuestro video. Dentro de la medida de lo posible, siempre le damos respuesta a cada uno de ustedes porque ustedes son lo más importante para nosotros. Que las informaciones le lleguen y su experiencia de viaje sea la mejor. Si este video le gustó, por favor, denle like. Si usted cree que le puede ayudar a algún amigo, a alguien, comparte el video para que este formulario lo pueda llenar de manera fácil. Y les recuerdo, darse una paseadita por nuestro canal, ver los diferentes formularios que tenemos, los diferentes requisitos de viajes, suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias. Nos vemos pronto en otro Turismo Podcast.